Argentina siempre valora mucho tu fútbol, la última, vimos un saludo con Messi, cálido, especial, un comentario para Leo, para su figura y para este Mundial de él. No, no, nos hemos saludado, lo ha dado enhorabuena y nada, deseado suerte para la final y ya está, yo creo que está haciendo un torneo increíble y está mostrando porque su calidad y toda su grandeza.